Hola amigos y seguidores de nuestro canal, hoy tenemos el gran placer de presentaros nuestra última vídeo, reseña dedicada a uno de los juegos más singulares de la legendaria, Consola Neo Geo Prehistoric Age of Loss, un auténtico homenaje a los clásicos matamarcianos de scroll lateral que nos traslada a una isla poblada por dinosaurios y criaturas prehistóricas sedientas de sangre. Sin más dilación, damos comienzo a nuestra vídeo reseña de Prehistoric Isle 2. Helicopter Assault es un videojuego desarrollado por Visco Corporation y publicado originalmente en 1993 por SNK Playmore para máquinas arca de Neo Geo MVS y posteriormente lanzado en formato doméstico para consolas Neo Geo CD y Neo Geo AS. Es un shoot em up de acción lateral. Run Gun Gun En el que controlamos un helicóptero militar contra una horda de dinosaurios mutantes que han invadido la tierra. El objetivo principal es avanzar por los distintos niveles, eliminando a todos los enemigos que aparecen en pantalla, evitar sus proyectiles y salvar a tantos civiles como sea posible. El juego está compuesto por cinco etapas principales divididas en dos actos cada uno, ciudad, selva, desierto, isla volcánica y base militar submarina. Además cuenta con tres tipos de armas secundarias, misil oming, bomba napalm y rayo laser, todas ellas adquiribles mediante powerps repartidos durante los niveles. También dispone de un medidor de energía que permite realizar un ataque especial cuando éste alcance su capacidad máximo. En Helicopter Assault destacan los impresionantes gráficos pixel, art y sprites grandes y bien definidos, junto con fondos elaborados y variados. Asimismo, ofrece una gran variedad de enemigos y jefes finales, así como una banda sonora pegajosa y efectos de audio apropiado. Sin embargo, presenta algunos problemas relacionados con las colisiones entre balas y personajes, lo que provoca situaciones poco claras respecto a qué impactos resultan letales y cuáles no. A pesar de esta limitación, Helicopter Assault sigue siendo un título divertido y emocionante, ideal para aquellos amantes de los Shooter U-S clásicos. Su mecánica simple pero adictiva, sumada a su duración media y dificultad creciente, garantiza horas de diversión tanto en solitario como en cooperativo local. Gracias a su jugabilidad frenética y desafiante, Helicopter Assault ha logrado mantenerse como un referente dentro del género de los matamarcianos. Sus características únicas, como el tema prehistórico y el uso de un helicóptero como vehículo principal, lo distinguen de otras producciones similares y contribuyen a su carisma y popularidad. Además de las versiones arcade y domésticas mencionadas anteriormente, existen conversiones oficiales para plataformas modernas, como Nintendo Witch, Playstation 4 y Xbox One, disponibles de 2018 bajo el nombre de SNK 40th Anniversary Collection. Estas nuevas ediciones incluyen funcionalidades adicionales como modo Boss Rush, galerías de ilustraciones conceptuales y manuales digitalizados, así como la posibilidad de guardar partidas y configurar controles personalizados. Para concluir, Helicopter Assault representa una joya oculta dentro del catálogo de NeoGeo, mereciendo sin lugar a dudas la atención de todo aficionado a los juegos retro y a los futuros. M. Pups, con su combinación perfecta de acción trepidante, exploración y supervivencia, brinda una experiencia memorable que perdura en el tiempo y sigue atrayendo a nuevos adeptos décadas después de su lanzamiento original. Si tienes la oportunidad de disfrutarlo, no dudes en darle una oportunidad y descubrir por ti mismo el fascinante mundo creado por Visco Corporation y SNK Playmore, hace casi 30 años. En definitiva, Helicopter Assault se elige como un ejemplo sobresaliente de cómo combinar elementos tradicionales de los shoot-em-ups con innovaciones interesantes y llamativas. La elección de un helicóptero como protagonista otorga al juego una identidad propia y le confiere un toque diferenciador que los separa de otros exponentes del género. Este aspecto, junto con la ambientación prehistórica y los coloridos escenarios, conforman una atmósfera cautivadora e inolvidable. Asimismo, cabe resaltar el excelente trabajo realizado en materia audiovisual. Los diseños detallados y vistosos de los personajes y entornos complementados con animaciones fluidas y expresivas dotan al juego de una estética visual muy agradable y atractiva. Por otro lado, la música y los efectos de sonido cumplen a la perfección su cometido, generando tensión y excitación en momentos cruciales y facilitando la inmersión total en el universo virtual de Helicopter Assault. No obstante, también conviene señalar que el juego no está exento de defecto y carencia. Algunos fallos relacionados con las colisiones pueden llegar a ser frustrantes y provocar sensaciones de injusticia en determinadas circunstancias. No obstante, estos inconvenientes no empañan significativamente la calidad global del producto ni restan mérito a su indudable valor lúdico y nostálgico. Finalmente, reiteramos nuestra recomendación de probar Helicopter Assault si te apasionan los juegos clásicos de disparos y acción. Ya seas un fanático acérrimo de los shoot-em-ups o un neófito curioso por conocer obras maestras del pasado, seguro encontrarás en este título motivos más que suficientes para disfrutar de intensas sesiones de juego y vivir aventuras épicas en compañía de tu intrépido piloto de helicóptero. Prepárate para surcar los cielos, combatir feroces bestias ancestrales y defender la humanidad en esta épica batalla por la supervivencia de nuestro planeta. Y hasta aquí ha llegado nuestra video reseña sobre Prehistoric Isle 2 de Neo Geo. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros durante el análisis y os haya picado el gusanillo de revivir vuestras andanzas en esta salvaje isla habitada por peligrosas bestias extintas. Recordad que podéis encontrar el juego físicamente en formato digital gracias a diversas recopilatorios y antologías publicadas en distintas plataformas actuales. Antes de terminar queremos agradeceros enormemente vuestro apoyo y cariño hacia nuestro canal. Sed tan amables de dejarnos un like y suscribiros a nuestra página web para estar informados de todas las novedades y próximos contenidos que prepararemos especialmente para vosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!